¿Qué pasa, motherfuckers? Bueno, pues es época de exámenes Esa época en la que no queda otra que sufrir Una época de emociones, esfuerzo Y pocas alegrías Porque cuando estamos en exámenes nuestra vida cambia radicalmente Pasamos de estar relajados A estar ahí en alerta ¡Exámenes! Pero como es Una época de exámenes por dentro ¡Pues aquí vamos a verlo! Todo empieza cuando el profesor dice Bueno chicos, de aquí dos meses son los exámenes finales Y tú estás como... ¿Dos meses? Y al final cuando quedan dos semanas Para los exámenes es cuando decimos ¡Hostia, que tengo que estudiar! Y lo primero que hacemos es mirar lo que ha dicho el profesor que va a entrar en el examen Bueno Vamos a ver que entra Para el examen Vale, esto entra Esto entra Esto entra también Pero bueno, ¿cuál le hemos hecho esto en clase? ¿De dónde cojones sale tanta información? O sea, el libro entero, realmente Tengo que aprenderme el libro entero, pero es que ¿Por qué? Y es que los profesores son así, joder Es que quieren que los aprendamos hasta el más pequeño detalle del libro O sea, ¿por qué son así de hijos de pu... Pero menos mal que estamos nosotros ahí al loro, eh Para decir, voy a subrayar lo que es realmente importante O mejor dicho Lo que recuerdo haber hecho en clase Vale, esto no va a entrar Esto ni de coña O sea, esto va a entrar Esto es lo que va a entrar en el examen Joder Tocterías el libro Tenemos una capacidad divina Un sexto sentido, no sé Llamadlo como queráis Pero somos capaces de averiguar Qué es lo que realmente va a salir en el examen Entonces yo me pregunto Profesores del mundo Pero bueno, los profesores son así Y no podemos hacer nada En fin Una vez hemos hecho esto De subrayar las partes del libro Es el momento de prepararnos Para no salir de casa Muuuucho tiempo Es decir, comprar mucha comida Para tenerla toda en casa Patatas y cosas de esas ahí Que alimenten bien, eh Porque esa es otra cosa Los exámenes hacen que no tengamos vida social Más allá del ¿Cómo lo llevas, tío? Ah, pues bastante bien ¿Y tú? Eh, bueno Ese, eh, bueno Para no decir que estamos en la puta mierda Pero bueno Es hora de ponerse a estudiar ¿Y qué necesitamos para ello? ¡LOS APUNTES DE CLASE! Que es gracioso Porque yo cuando miro mis apuntes Siempre cuando vas tirando Hacia el principio del curso, ¿no? Lo que haces lo primero Eh, todo está ahí con títulos Todo subrayado Todo muy bonito Pero a medida que vas pasando el temario, ¿no? Te das cuenta de que están todos hechos una mierda O sea, arrugaos Llenos, llenos de mierda Mal escritos Que parece que los haya escrito el mismísimo satán ¡Pollas dibujadas por ahí! Vete todo a saber por qué De repente el nombre del profesor ahí ¡José Luis, cómeme los huevos! En fin Sacamos los apuntes Y es hora de ponerse a estudiar Bueno Vamos a ver Pero bueno, pero que mentira es esta Pon el vídeo Pon el vídeo que toca, hombre ¡Ahí vaí! Me cago en la puta madre Pero qué desorden ¿Pero esto qué es? Me cago en la puta Queda libre de la cárcel Pero bueno ¿Y esto qué hace aquí? ¡Me cago en la puta! Exacto amigos Como ya he dicho Nuestros apuntes van a ser una puta mierda Y no vamos a entender nada de lo que pone escrito Nos vamos a encontrar cosas sin sentido Como por ejemplo Ver libro Pero lo que no va a poner es Ver libro página 10 Yo que sé ¿Por qué? ¿Eh? Ver libro Pero qué parte del libro O sea Vamos a ver Yo del pasado Yo del pasado A ver si te enteras tú Si pones ver libro A la hora de ponerme a estudiar No me voy a enterar de nada Pon ver libro página tal O lo que sea una indicación Ver libro ¿Qué libro? ¿En qué libro? O sea ¿El libro de mis pelotas depiladas? ¿O qué puto libro miro para ver los apuntes que tocan? Y lo peor de todo Es que yo ahora me estoy quejando Pero probablemente cuando me toque hacer otra vez apuntes Pondré ver libro Y ya está Y me quedaré tan ancho Pero bueno Lo pasado pasado está Después de habernos dado cuenta De que nuestros apuntes son la mayor mierda Que ha encontrado el ser humano Tenemos que ir a una persona Que tenga unos buenos apuntes ¿No? Es decir Al enfollón de la clase Este seguramente dirá que no Pero bueno No tocará otra que pedirle los apuntes a un amigo Que sabemos que tiene los mismos apuntes que nosotros Que son una jodida mierda Y le vamos a decir Oye déjame los apuntes por favor Entonces entre sus apuntes y los tuyos Vas a ver como una mezcla de apuntes Y más o menos Te vas a ir entendiendo Y aquí llega el momento crucial del estudio Buah que hambre tú Me cago en un Joder que se Buah que hambre Hostia que hoy daba el juego de tronos Me cago en un Buah tengo que cagar Que hambre ¿no? Otra vez Joder Si amigos es ese momento En el que hacemos de todo Menos estudiar Y es que nuestro subconsciente Saca excusas De todo tipo para no estudiar Y esto es así Es algo que pasa Pero bueno Después de estar dos semanas Ahí dándolo todo Esforzándonos al máximo Con la mierda de apuntes que tenemos Y con la poca concentración Que nuestro subconsciente Nos hace tener Habiendo estudiado Eso si Los puntos claves Que tú has dicho Esto sale eh Y el basur rayado Llega el día del examen Y es probablemente Nuestro día más largo Si Antón se ha levantado temprano No sabe si está listo Para hacer el examen Se lamenta Por no haber estudiado más Debería volver a casa Sigue adelante Ya no hay vuelta atrás Resopla con angustia Se encuentra con su compañero Y le pregunta ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Fatal tío Voy a suspender Otro como él Antón busca sitio Encuentra una mesa al fondo sola Mierda Ya está aquí Vamos saliendo Que os voy a sentar En orden de lista ¿Vale? ¿Qué dice? Hombre No me jodas Joder Macho Es que Hostia puta Es que ¡Que salgáis todos ya! ¡Hombre! ¿Por qué los profesores Empeñan tanto en jodernos En la existencia? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Qué más os dará a vosotros Que nos sentemos donde Donde nos salga de los huevos? ¿Qué más os dará? ¿Qué creéis que va a pasar por sentarnos en orden de lista? ¿Va a entrar Dios por la ventana y os va a conceder la vida eterna? ¿Eh? ¿Eternamente gilipollas? Pero bueno Finalmente te pones a hacer el examen ¿Eh? Mientras tú ves que todos tus compañeros están escribiendo folios y folios y folios Profesor dame un folio que me he quedado sin espacio por favor? Y tú ahí que solo has puesto el nombre Y entonces te encuentras con una pregunta fácil Una pregunta que dices Buah Esta pregunta probablemente me salve el examen Entonces tú la respondes Pero miras un poquito más abajo y ves Justifica tu respuesta Justifica tu puta respuesta ¿Pero por qué coño tengo que justificarte a ti Mi jodida respuesta? Y cuando sale esto Cuando yo estoy haciendo el examen y me sale a mí Justifica tu respuesta A mí sinceramente me gustaría ponerla al profesor Querido profesor Respondo esto porque me sale de los jodidos cojones Pero bueno Eso es algo que no podemos hacer Porque entonces Cero Y nada chicos Esto es para mí la época de exámenes Espero haberlo resumido bien Espero que os hayáis enterado Cómo vivo yo mi época de exámenes Espero que os haya gustado el vídeo Si es así no olvidéis darle ¡Pau! Al like ahí con fuerza ¡Woo! Y si queréis justificar vuestro like Entonces lo dejáis todo abajo en comentarios Que yo estoy encantado de leerlos Que sabéis que a mí me encanta leer vuestros comentarios Y contestaros Siempre Siempre es bonito ¿no? Ver la opinión Yo os cuento mi punto de vista En mi época de exámenes Y a mí me gusta saber Vuestro punto de vista Así que Todo abajo ¡Bruuu! ¡Bruuu! En comentarios En fin chicos Que Dios reparta suerte ¡Un beso! ¿No? ¿O qué? ¡Yija! ¡Buf! Pues ya está Dime No jodas Ya han sacado las notas ¿Y tú qué has sacado? Un puto 9 Hijo de la gran puta O sea El que no había estudiado El que le iba a salir el examen Como Como una Como una mierda ¿no? Ese eres tú O sea Mira Me vas a tocar los cojones I say You Honey Want my soul Don't feel better